Buenas buenas nuevamente gente triunfadora y adictos y viciosos al juego de Moonline como están nuevamente aquí con una elfa llamada Katherine y en esta oportunidad bueno ya les traigo la elfa totalmente full de estadística tiene 65 mil en todos por supuesto ya está full y en el vídeo pasado si no has visto el vídeo pasado acerca de la elfa pvp season 6 bueno te lo dejo por aquí por la sugerencia para que lo puedas chequear pero al final de que termines de ver este vídeo porque en este es que te traigo específicamente el árbol pvp de la elfa season 6 así que vamos una vez con el árbol pero sin antes mostrarte el repertorio que tengo aquí ya estoy con una combinación del sec, lo que es el sec guardian ACC el sec en given es el sec prácticamente que tiene las diferentes habilidades como por ejemplo incremento de agilidad más 30, incremento del daño más 20, incremento del skill defensivo más 20 también tiene lo que es el daño máximo más 20 o sea te puede incrementar no solamente la defensa sino también te incrementa lo que es el ataque ok te incrementa lo que es el daño crítico un 15% y un daño digamos excel en 15% también así como también te incrementa el daño más 20 puntos y el daño excel en el daño crítico y el daño excel en 20 puntos respectivamente ok esas son las opciones que he activado con la elfa en esta oportunidad pero también les traigo aparte de lo que es el árbol en este vídeo les traigo lo que es una combinación acerca de cómo activar tres secs ACC en la elfa ok cuál, qué ítems debes usar para poder utilizar, para poder combinar o para poder activar tres ACC o tres piezas de secs ACC en una sola o de la misma manera ok bueno ya sabes colócate las todas las partes del sec guardián primero que todo para poder activar lo que es la parte de la el skill principal o las opciones principales que ya te mencioné también debes utilizar lo que es el cantata, cantata rings debes utilizar aquí lo que es el cantata ring of wind para poder incrementarte lo que es la energía 15 puntos con eso lograrás activar lo que es la opción cantata ok y bueno aparte de lo que es el anillo cantata también es recomendable que utilices lo que es el otro anillo cantata que es el ring of poison ok aparte esta combinación le favorece mucho a lo que es la elfa debido a que por ejemplo si tú te das cuenta aquí cuáles son los skills pues te vas a dar cuenta de que tiene diferentes atributos que no solamente es el wind como lo que es esta de aquí sino también tienen atributo ice por eso es que yo recomiendo también utilizar lo que es un anillo o tener por ahí en el inventario ok otro anillo digamos de carácter ice como puede ser un anillo excellent warrior rinf ok de esa manera ring of ice o un anillo ring of poison de otra envergadura como lo que es un agnis para poder digamos utilizártelo cuando desees incrementar las estadísticas o los atributos el daño porque recuerda que lo hace C se puede dar cuenta aquí dice en la parte de abajo de cada opción excelente dice incrementa el atributo de daños ok increase attribute damage ok por lo tanto puedes incrementar lo que es el atributo en ciertos skills así que con esa combinación las dejo ustedes para que ustedes se desenvuelvan mejor con la elfa ok tengan un mejor resultado en pvp y si prefieren una combinación acc pues también pueden utilizar esta combinación para poder activar digamos tres tipos de ítems o tres tipos de ítems no solamente lo que es recuerda que el guardian el guardian ok se puede dividir en varias en varios tipos de sega cc ok utilizando esta este tipo de ítem puedes activar tres sec anciens en la elfa ok al mismo tiempo y bueno sin embargo ya aquí en akeron podemos darnos cuenta de que vamos a tener un buen resultado pvp porque este árbol que les traigo a ustedes que les prometí a ustedes en el vídeo pasado pues tiene las siguientes skills o las siguientes habilidades en aquí en la parte de pvp traten de llenar toda esta parte a 20 ok en lo que es el blessing traten de llenarlo todo a 20 sin embargo yo le metí o sea esta es una elfa de carácter híbrido o sea entre elfa pvp y entre elfa digamos de carácter pvm porque le he subido lo que es la durabilidad pero fue al principio me restaría resetear el árbol para poder en lugar de subir en lo que es el durability reduction ok poderle subir a otras a otros skills que son más importantes pero sin embargo puede subirle a todo esto 20 porque es el máximo incremento de sd y recovery también a 20 lo que es la defensa a 20 que te incrementa la defensa y el defense success breaks también a 20 así como también es importante que le coloques aquí le puedes colocar 10 puntos simplemente para avanzar y aquí en el automatic hp recovery le colocas 20 y en AGE no recomiendo colocarle más de 10 puntos así que solamente déjalo en 10 y bueno en cuanto a lo demás que es el poisons y los demás el ice resistance el lining resistance eso solamente puedes dejarlo digamos poison a 10 lightning a 10 y ice a 20 por la cuestión de que algunos algunos personajes tienen digamos skills como por ejemplo el ice storm del SM que si te enfrentas a pvp contra ese personaje puede ayudarte o beneficiarte de subirle a 20 esta opción por la cuestión del ice storm que te congelen ok y bueno prácticamente aquí en el salvation se pueden colocarles attack success rate a 20 a esta parte health también que es la cuestión de la vida que te incrementa 20 mientras más porcentaje tenga aquí ok te va a incrementar mucho más lo que es la vida o el hp aquí en la parte de abajo ok vamos con lo que el penetration puedes colocarle este 20 a lo que es este skill de aquí puedes colocarle a este skill 20 porque te va a incrementar el ataque en la penetración de los poderes ok aquí en esta parte los skills el ataque bueno mientras más ataques tenga tu sabes ya como es la elfa este utiliza su skill principal ok en esta parte de aquí podemos observar de que la elfa ok cuando aumenta lo que es la fuerza ok ustedes pueden utilizar ese skill para aumentar el daño general de el daño general que causan el daño máximo y el daño mínimo que sería este de aquí pues que ya vamos para allá para poder estudiarlo con más detenimiento exacto el ataque increase pues también ayuda un poco así que a 20 lo pueden colocar 20 aquí el defensa en cuanto a la defensa también 20 esta parte triple shock si solamente lo utilizan pero sin embargo yo lo le coloco o lo subo para aumentar de renglón ok para poder avanzar esta parte es importante que lo coloquen 20 20 aquí también y bueno esta parte si ustedes quieren no la colocan sin embargo yo la coloco porque es el ice arrow que es el la flecha de hielo ya recordaba que mientras usted utilice lo que es el ice arrow podrás digamos lo beneficias o lo complementas utilizando lo que es un anillo de carácter ice o de carácter hielo ok y bueno en la parte del ataque pueden subirle 20 aquí 20 aquí 20 aquí 20 aquí también el crossbow si utilizas crossbow yo prefiero lo que es usar el bow pero si ustedes utilizan crossbow pueden colocarle o rellenar esto aquí también y por supuesto si utilizan escudo como el video pasado que mostré lo que se es el frost shield junto con el mazo frost y el escudo también utilizar combinación de escudo y mazo a la vez pues le ayudará a mucho si suben esta opción a 20 y a 20 ok bueno en cuanto a esto esta opción es pvm no recomiendo subirle nada ustedes coloquenle aquí 10 y aquí en esta parte importantísimo para una season 6 que solamente te dan 200 puntos ok generalmente mucha gente me escribe me dice de que solamente les permiten en el mob que están jugando 200 puntos para poder rellenar su árbol ok así que yo de verdad recomiendo que le llenen o inviertan tiempo o inviertan skills ok inviertan tiempo de leveleo y puntos ok del master level en subirle lo que es el power attack el minimum attack power ya después una posteriormente una season 8 podrás colocarle los skills que restan ok el máximo attack y lo que es el ignor y los siguientes skills que estarían como por aquí por este nivel ok que en esta como es una season 6 no está disponible y bueno señores yo de verdad esta opción estas opciones que le he mostrado las pueden complementar también con algunas mascotas que pueden utilizar como lo que es el imp que incrementa un 30% de tu ataque lo que es el pec unicorn que si estás leveleando te funcionaría porque te recoge zen así como también te incrementa el skill defensivo lo que es el peresqueleton que te aumenta lo que es te da un extra de experiencia así como también te permite subir lo que es el daño mágico a 20% y lo que es vamos a quitarnos vamos a usarlo de una vez para que ustedes más o menos pillen lo que es el demon ok que te aumenta un 40% y también te incrementa la velocidad de ataque bueno vamos a ponerlo de una vez vamos a quitarnos el demon y vamos a ponernos este que nos incrementaría digamos la velocidad de ataque y por supuesto el daño ok el daño un 40% así que bueno esto es de verdad lo mejor para la elfa en season 6 vamos de una vez a probar para que ustedes se den cuenta y sean testigos de que lo que les he mostrado y les he traído en este vídeo les hará tener la mejor elfa para la season 6 en cualquier servidor de moon que estén jugando así que vamos a probar de una vez la elfa para ver que tal se comportan y bueno señores ya está aquí estamos en lorencia vamos a tratar de ver a ver qué opción le podemos activarnos vamos a echarnos los skills y todo lo demás aquí vemos un par de personajes leveleando vamos a atacarlos con el multishock vamos a ver que tal nos va y bueno vamos a ver que tal el daño que le ocasionamos a estos blademaster que ya están full ok en muchas en muchas características pues ya podemos observar que está en lvl 400 y resex bueno vamos a ver le podemos observar que le quitamos un daño de 143 mil 135 mil le quitamos un daño de ah listo ya cayó señores y señores acabamos de matar al primer al primer blademaster y bueno le quitamos un daño aproximado de 80 mil a 143 mil bueno recordando de que uno de los blademaster tiene 31 resex y level 400 y el otro blademaster pues está también en la misma circunstancia ok está en la misma en el mismo nivel y bueno señoras y señores espero que de verdad les haya servido este vídeo si fue así de verdad les invito a que le den like al vídeo para poder seguirme animando a subir vídeos acerca de guías de mu online que compartan el vídeo para que a muchas personas también les llegue el contenido que les llegue el contenido valioso acerca de diferentes tipos de guías de mu que te suscribas al canal si no lo has hecho y si ya lo existe que actives la campana que te permitirá por supuesto que te permitirá enterarte y ser el primero enterarte acerca de cuando esté subiendo vídeos futuros vídeos ok y bueno señores de verdad les invito a testear estas combinaciones que te he mostrado ok que te he dejado aquí para así podérmela dejar en los comentarios y poder tener una relación mucho más directa entre tú y yo muy bien señores y señores like el vídeo para poder subir la siguiente guía que más adelante te traeré lo que es la guía del dar lord season 6 en cuanto al árbol de poderes sería señores hasta la próxima y